Son 8 viviendas de cooperativa, que bueno, hay que felicitar a las cooperativas porque la verdad que se terminaron dos meses antes las viviendas, cosa que no lo teníamos esperado, es más, falta venir el último desembolso todavía, así que los muchachos todavía no han terminado de cobrar esta obra, así que es importante, se siguen entregando viviendas en Godoy, esta tarde se van a seguir entregando 16 más, de un techo, las de un techo son las que construyen la familia, bueno, y estas viviendas, a raíz de esto nos encontramos que, bueno, falta terminar la obra de electricidad que en la semana que viene se va a estar entregando ya toda la parte eléctrica y la parte de agua. Decidimos entregarlas antes con la gente de cooperativa para no dejar un sereno y bueno, y la ilusión de la familia de venir a hacerle cosas ya y saber cuál es su vivienda, ¿no es cierto? ¿Es cooperativa la nueva la que ha fabricado todas estas casas? Las dos cooperativas, sí, sí, las dos cooperativas, cuatro y cuatro, en la cual entregamos cuatro viviendas a nosotros, dos de cada uno y dos de cada uno a ellos. Nosotros le estamos entregando a dos empleados rurales que la necesitan urgente porque, bueno, tienen chicos grandes que vienen a estudiar y viven bastante alejados del pueblo. ¿Cómo cierra el año? Muy bien, muy bien, ya la verdad que hemos pagado la guinaldo la semana pasada, el sueldo, y mañana vamos a estar entregando un bono que habíamos hablado que entregábamos la mitad ahora y la mitad para el 8 de enero, y no, nos reunimos con la contadora y vamos a estar entregando mañana el bono completo y la canasta navideña. Gracias por ver el video.